¿Qué es la Chicas en Tecnología? Chicas en Tecnología es un proyecto que busca empoderar a la mujer en el uso de la tecnología, pero involucrando a todos los actores de la sociedad. En este caso se convoca a las chicas adolescentes de entre 13 y 16 años. El objetivo es que puedan ser capaces de desarrollar aplicaciones que brinden una respuesta a problemáticas de su comunidad. Y la idea es empezar a relacionar a las chicas con la tecnología de una manera sana y con valores que aporten a su entorno. En la provincia se van a realizar unos talleres con docentes voluntarios como Valeria, que es parte del equipo de la Escuela de Robótica. Esta es una gran oportunidad de un avance tecnológico en el cual van a comenzar a tener conocimientos acerca básicos de la programación. Ellos puedan resolver ese problema a través de una aplicación. Bueno, el aula Samsung ya ha incorporado diferentes programas y aplicaciones también para la vida cotidiana del adolescente. Sí, un encuentro para chicas de 13 años a 16. Cuenta con 14 encuentros, o sea, una capacitación de tres meses más o menos, porque se va a realizar acá en el aula Samsung una vez a la semana. Bueno, ya tenemos encripta casi 90 chicas para el comienzo. Y bueno, trabajando para progresar y traer innovaciones tecnológicas siempre apostando a la juventud en misiones.